Febrero de 2012, 2017 Esta FFT un hombre denunció la agresión a través de 8 TV. No fue un clásico tapatío sin violencia. Tras el partido que disputaron Atlas y Chivas hubo vandalismo a las afueras del Estadio Jalisco. No solo hubo 91 detenciones, como reportó el Ayuntamiento de Guadalajara este domingo, sino además un comerciante fue golpeado brutalmente, presuntamente, por aficionados del rebaño. Un hombre, que presentaba una herida en el párpado del ojo izquierdo, denunció la agresión a 8 TV. Me golpearon. Tenemos un negocio hubo una discusión y sin más ni más, empiezan los forcejeos, quería que le diera 500 pesos, declaró la víctima. Su esposa identificó a los agresores y aseguró que eran aficionados de Chivas.